¿Ya Colina? Ya. ¿Cómo se va a llamar tu equipo? A ver. El de nosotros los tres jugos. Pero hay que ponerle la línea de donde cae el equipo para allá. Cuando hay tres ya le van a matar. Yo es bien vivo. Ahí está nuestro, nuestro. Ahí lo salió, de aquí la lista. Algo mejor de este vivo, ojalá ahí fallece el gol, cabrón. Chocate, va a meter el gol. No te vale mal. Gol, ya llegó el primero. Démosle por favor. Dale un punto también. Vivo que choca. ¡Ah! ¡Echaselo! ¡Echáselo! ¡Ya le van a ganar! No, no, que ahí te van a ganar, no te jueves. Ahí van, ahí van. ¿Dónde? Allá le iba a curar para aquí. Collar, ah! Ahí la iba curar para aquí. ¡Jaja! 2-1 vamos. Ahí va contando los goles. Meta de echar 10 goles yo solo y en Choca 5. ¿Dónde? Ya, Choca vivo. una colina de cuerda dos vamos ocho de aqui sale de aqui del padron chuca dale de una de una salio salio no estamos bien chuca cubriste hola hola espace me la tiras ya casi y espace vamos papa yo quiero una pelota buena segui scored fred gong ap jlauf no le hace un poquito más para que agarre tu panoramas Más de amor ahorita ¿Qué te sabe? ¿Qué te puede ser? ¿Y una? ¡Ay, yo pompón! ¡Mira! ¡Sí, se conchoca, me voy! ¡Sí, a ver, cándale, mucha luz, guay! ¡Pompón! ¡Chuca! ¡Dale! ¡Llegale, te puedes! ¡Echa el gol, echa el gol! ¡Ah, malo, malo! ¡Penal, penal! ¡Llegale, penal, chuca! Te voy a dar la oportunidad ¿Dónde? ¿A dónde llegas? ¡No, dejártame, vamos a dar unos 5 pasos! ¡Sí, no me está rompiendo! ¡Sí, por aquí es! ¡Vamos, vamos a dar unos 5 pasos! ¡Ah, no me está rompiendo! ¿Cuánto vamos? 4-2 ¡4-2! ¡4-2! ¡4-2 nosotros! Yo voy dando 3 goles y vos y le toca uno ¡Ya! ¡Cerrano, choca, cerrano! ¡Ah, un poquito! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡A ver quién va a ganar! ¡No lo estamos ganando por el momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Brian! ¡No vamos a ganar! ¡Cerrano, cerrano! ¡Popón! ¡Échalo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, otro gol es echado! ¡Dale, choca! ¡Duro! ¡Poque les eché el golazo! ¡Ahí no lo eché, cabrón! ¡Pues es con la mano o con la... ¡Dale, choca! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy! ¡3-4! ¡¿Estamos vamos?! ¡Sí, 3-4! ¡Sin miedo! ¡Mete el choca en bombón! ¡Dale, peor ahí! ¡Dale, no ha salido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Echalo, echalo! ¡Anda, chalo! ¡Vá, le ganas! ¡Le ganas! ¡Dale, choca! ¡Dale, no ha salido! ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡Voy a verla con la mano! ¡Yo me rego la mano! ¡¿Me sigo ahora? ¡Sí! ¡Chuca! ¡Dale, choca! ¡Dale, dale! ¡Así ganas! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, chocca! ¡Dale, dale! ¡Tiro esquina de ellos! ¡Voy a la chocachoca me lleve! La chocca ya la vamos a contratar para la selección. ¡Ya la toqué! ¡No, no le pegaste! ¡No, no la toqué! ¡La toqué! ¡Pase la, pero no la toqué! ¡Pero! ¡Pase la, pero no la toqué! ¡Pase la chocacha! ¡Pase! ¡Pase la chocachopa! ¡Que no te echa el gol! ¡Voy! ¡Qué chocachapi! ¡Sí, no, no! ¡Sí! Me tome el pie. Me tome el pie. Dale Choca, dale. Dale Choca, dale. Dale Choca, dale. Dale Choca, dale. ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuánto van? ¿Cuántos llevan ustedes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Choca vivo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Date Santiago, sid! Dale Choca, dale Choca. ¡No juez, no juez! esta es la de chica dale choca si puedes le pegar dale choca pero ahí salió y fue el gol dale choca si ya salió ah no hombre esa mano dale choca dale choca llevamos 7 ahí va a chocar dale choca si llevamos 9 va 8 ellos le llevan 3 no hombre la paso arriba paso arriba es de ellos es tiro esquina ya se la sabe porque es la de 10 un poco de tipe viva choca que no te ha hecho el gol choca viva choca dale choca dale choca dale choca dale choca no hay pena no hay pena no hay pena no hay pena porque hace que te eche el gol choca mira 5 lleva llévate el cartero sufrando ¿cuánto van ahí? 10 3 y se van a 4 para patar llévatelo llévatelo para tu casa para tu casa llévatelo sin miedo sin miedo llévatelo andate el gol ah o no te levantaste ya me llega jajaja no cubrilo no cubrilo tranquilo sin miedo choca me mostras los 3 pulmones que cargas sin miedo dale choca dale choca ¡ay choco! choca metete metete choca ya anda metete yo se lo que hago lo metete dale choca dale dale choca dale 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 deben 3 va y bueno no hay que confiar no choca ¿Cuántos van ustedes? nueve nueve a seis dale choca ahí si nos vamos a poner siete cubrilo choca que no te meta el gol el Brian dale choca, dale, dale siete ya me cansé ocho a ocho nueve a ocho nueve a siete siete llevan ellos dale dale choca, dale haz tu madre dale choca dale choca dale choca dale choca sacala sacala choca ay dios choca dale uno ya casi ¿cuánto van ahí? doce es eterno el tiempo no no yo ya me cansé hasta allá al fondo listo choca listo choca que no te van a echar el gol gol mira le dieron otro ¡o no te va a volar! yo duele a mi si es malo el mob me doy eso no te van a echar el gol no te van a echar el gol A ver, ya llevamos 11, 11 goles. Ah, yo no sé si ustedes se rinden o si lleven. Yo ya mamá. Yo no sé. Démosle la merecida porque te falta un poco. Son 3 goles, debían, debían, 7 llevamos 3. ¿Para qué los motivé abajo? De aquí es pura muralla ahorita. No vamos a dejar pasar. O pasan el balón. O el jugador, pero no los dos. ¿Qué estás haciendo? ¡Vale, dale! Vamos a ganar. ¡Duro! Ay Dios, choca la patadita que te brote. ¡Ven! No, no, no sé. Dale, choca la patadita. Vamos a ganar. ¡Aje, dale! No se puse, no se puse. Dale, choca, dale, choca! ¡Aje, barrete! ¡Choco la patadita! ¡Hoy, choca, dale! ¡No fue, no fue! ¡No fue, no fue! Listo Choca, que no va a echar el gol. Choca, choca, listo. Listo Choca, dale. No, pero con la mano no se vale. Te dieron. Ganamos, gente. Ganamos. Yo grabé varios goles. Ya vieron que ganaron. Ya vieron. Perdió Brian y el bombón. Yo hago oscuras, quiero. Chapa ahí para que ya no vaya. Perdió. Ganamos, gente. Yo ya llevo ganado 150. Que sales ahorita con los muchachos. ¿Por qué? 50 y 50 que les gané de nadar. Como yo recuperé ya. Ah, pero que se deja zapar. Pero igual yo siempre llevo 50. O sea que ya no te voy a dar el de Brian, sino que me lo voy a apuntar a mí. Para que vos ya no me pagues. O sea que vos no vas a recibir nada. ¿De qué? De pisto. ¿Por qué? Porque te recuperaste. Ah, sí. Lo bueno que no perdiste. Lo... Hasus, macho. Ya nos iban ganando, bro. Yo me canse porque ya tenía rato. Ya no jugaste. Pero bueno. Vamos a ver este video por aquí, gente. Y pues... Muchísimas gracias por todo. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.